He quedado impactada, indignada con lo que ha sucedido. Les cuento un poquito, les resumo un poco. Mi papá lleva un mes con el brazo quebrado por la mitad. Él aporta a esta institución y, bueno, tiene derecho a ser atendido ya en esta situación. Él vino desde la primera vez que le pasó esto, el día que le pasó esto, y vino a este lugar. Lo que le dijeron, la realidad del país, no hay insumo. Esto no solamente pasa aquí en Esmeraldas, ya pasa en todo el país. Ese no es la molestia, porque conocemos, solamente es de prender la televisión y vemos que no hay insumos en todo el país. Esa no es la indignación, sino que ya pasó un mes, ya diciéndole que no hay insumos, que regrese la próxima semana, que se le va a agendar, que lo van a atender cuando apenas hay insumos. Un mes, y el día 5 de septiembre, él vino nuevamente, ya desesperado, después de un mes, estar con el brazo quebrado sin poder hacer nada. Y un doctor de procedencia cubano lo atendió y lo que le dijo fue que para poder operarlo, tenía que hacer una transferencia a una cuenta de una persona X, que ni siquiera es él, que transfiriera hasta esta cuenta para poder operarlo en esta misma institución, ni siquiera, de 1.100 dólares. 1.100 dólares es el monto que le pedían, en este caso, para operarlo. Él llega a mi casa desesperado y me cuenta, yo le digo, esto no puede pasar. Esto no puede pasar y de verdad me da una indignación lo que está pasando, porque no hay insumos, pero pedirle a una persona de la tercera edad que ya está desesperada, que pague 1.100 dólares por algo que debe ser un derecho, que lo operen. Entonces, esas son cosas que no se pueden quedar calladas y es por eso que yo invito a la ciudadanía, en este caso, a que denuncie. Queremos un cambio en el sistema de salud, denunciemos. Yo, hoy día, vine a poner la denuncia, porque lo hice en redes sociales, pero formalmente vine a entregar la hoja de la denuncia, para que se tomen acciones ante esto. No puede seguir esto, compañeros. En este caso, lo que llama la atención es que su papá, Sofía, además de ser de la tercera edad, es una persona afiliada, es una persona que está mensualmente aportando para recibir una atención de salud integral. Exacto, él está aportando, por eso él ha podido venir, lo han atendido, le han hecho radiografía. Pero, como les dije, son cosas que no se pueden dejar pasar. Tienen que denunciar, no tengan miedo, queremos cambios en el sistema de salud, denuncien, denuncien para que se pueda mejorar el sistema y la calidad del trato. ¿Los recursos económicos a dónde iban? ¿A qué clínica o a dónde hospital? ¿A dónde iban? Era una cuenta de ProBanco, de una persona, una mujer, ya el nombre de una mujer Yusimi, ahorita no tengo el papel, pero era algo así el nombre de la persona. Según incluso comentarios en la publicación que realizaste en Facebook, varios ciudadanos investigaron y esta persona ni siquiera sería una funcionaria o alguien con título. Exacto, yo la verdad no andé más en el tema, pero no es una persona que conocía, no era la cuenta del doctor. Y más que todo, bien que hincapié en la publicación, que mencionas la publicación, personas comenzaron a escribir en la publicación diciendo que no es la primera vez que piden esto, que también a una persona de su familia le habían pedido y lamentablemente, pues, es lo que está pasando. Son cosas que no se pueden dejar pasar y una vez más, denuncien, no tengan miedo, sino esto va a continuar. En este caso, te has acercado ya a dejar el documento. ¿Has tenido la oportunidad de dialogar en este caso con la directora de Elie? Sí, sí. De hecho, hablé con la directora administrativa, con el director médico y con la directora provincial de Elie el mismo día, no, al día siguiente que yo me acerqué para, porque de hecho ellos me escribieron para, porque vieron la publicación en Facebook. Entonces, hablé con ellos, les dije lo que les estoy diciendo a ustedes, que estas son cosas que no se pueden dejar pasar y ellos necesitaban que sea por escrito la denuncia formal para poder empezar con las investigaciones en este caso y pues ver qué es lo que ha pasado con este doctor. ¿Tú, tu papá, cuántos años de afiliado al seguro aquí? Los años exactos no los tengo, pero él está afiliado, él está afiliado, está aportando, entonces debería, deberían haberlo atendido o por lo menos decirles, ¿sabes qué? No hay, no hay porque es la realidad del país y no pedirle en este caso este dinero. ¿Se sabe en este caso si este doctor que le pidió el depósito aún está trabajando? No sé, me dijeron que van a empezar las investigaciones, que tomarán cartas del asunto y yo voy a seguir, voy a estar ahí siguiendo el proceso hasta que de verdad se pueda hacer algo. El representante en este caso, en representación de tu papi, que está delicado, ¿no? Sí, en este caso represento, pero cuando él ya esté listo, vendrá a decir, él podrá identificar, este doctor fue, en esta sala me pidió, esta es la cuenta, Lo que nos comentaba también es que por el cuadro que ya presentaba de haber estado esperando por un mes, ustedes también ya decidieron llevárselo a una clínica privada. Sí, él está siendo operado en el Hospital del Sur, de hecho, está siendo operado allá y pues bueno, ya en este caso ya el día de lunes ya lo pego. Según una averiguación previa, ¿cuánto vale una operación de estas en otro lugar? Entre 1.500 y 1.700 dólares. Es decir, que el valor que le estaban pidiendo prácticamente era el valor de lo que vale una operación en un lugar privado. Prácticamente, y lo iban a operar aquí mismo. ¿Qué presumes que es el primer caso o crees que han habido otros casos aquí? Como en la publicación de Facebook está, varias personas han denunciado que también les han pasado lo mismo. Estando aquí algún familiar internado les han pedido dinero. ¿Por qué crees que de repente a la gente le da miedo denunciar este tipo de cosas? Todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando ahora, por cualquier cosa, la delincuencia está terrible. Pero en este caso yo no, yo estoy aquí para que no se repita esto. O sea, para decirle a las personas, vamos, o sea, si todos nos unimos podemos hacer un cambio verdadero ante esta situación que no puede darse más. No puede darse más. Eso, compañeros. Gracias.